¡No dejaré que la tomen! ¡Es peligroso! Si quieren saber lo que es peligroso, vean lo que hace mi juguetito. ¡Oye, detente! ¡Intento protegerte! ¡Oye, detente! ¡Intento protegerte! Parece que no sacamos el premio mayor de la lotería sin comprar el billete. ¡El robot está de nuestro lado! ¡Oye, no es justo! ¡Los hermanos no pueden disparar bolas de fuego! Esta vez, cuando te aplaste, te quedarás aplastado. ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Uh, uh! ¡Buen disparo! ¡Ah, muy a mi disgusto! ¡También son buenos disparos, eh! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Ven a ver a tu viejo tío Octogón! ¡Viejo tío Octogón! ¡Escapan! ¡No me digas! ¡Te daré protección! ¡Aplausos! ¡No me digas! ¡Oh! ¡No me digas!